¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Un verdadero gusto saludarles. ¿Cómo ven? ¿Ya están conectados? ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo? Me da curiosidad. ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya estamos conectados! ¡Perfecto! Bueno, eso me agrada que ya nos empezamos a contactar. Eso es muy bueno. Ya veo que por aquí está empezando a dar vueltitas mi indicador de que nos estamos empezando a conectar. Y bueno, pues quiero empezar tomando la lista de asistencia de los compañeros que están aquí conectados. Bueno, está María del Carmen Medina Pacheco. Está Isela Garza. Sandra Alicia. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Eva Ortega. Yo aquí corriendo diciendo, ahí voy, voy corriendo, voy corriendo. Este, me estoy conectando. Está mi compañera Dulce María. ¡Buenas noches! A Salia, Isela, Daniel. Muy bien. Pues perfectísimo. Ya estamos aquí conectados. Y déjenme decirles que me da muchísimo gusto que estemos trabajando en esta sesión sincrona. Y bueno, para ello, quiero compartirles un poquito de mi pantalla. Quiero que veamos que, bueno, pues en un momento dado, esta es nuestra primera sesión sincrona. Estamos en el módulo 4, en el Campus 6, Generación 18. Y nuestro grupo, pues evidentemente es el 320. El nombre de una servidora, bueno, yo soy Georgina Ramos, Ramos Ramírez. Soy su facilitadora. Los voy a estar acompañando durante estas cuatro semanas. Como ustedes pudieron verlo en mi perfil y los que les gusta, bueno, los comparto un poquito. Yo soy maestra en desarrollo organizacional y además, pues soy psicóloga, ¿no? Entonces, me encanta estar aquí. Soy de los maestros pioneros de este gran proyecto de prepa en línea. Y pues aquí estamos trabajando. Parte de lo que vamos a trabajar en esta primera sesión, bueno, nuestra orden del día, está compuesta por lo que es la bienvenida. Vamos a hacer también una revisión de nuestros recursos correspondientes a la semana número uno. Vamos a trabajar en lo que es nuestras actividades integradoras. También nuestras actividades formativas. Vamos a ver un poquito del foro aprendiendo. Vamos a ver algo del sistema de evaluación de nuestro módulo. Vamos a trabajar un poquito en lo que es la parte de la comunicación. Vamos a trabajar y les voy a compartir algo relacionado con lo que es las sesiones síncronas. Y finalmente el apartado de preguntas y asuntos varios. ¿Cómo ven? ¿Les late? Igual, ahí está la cajita de comentarios. Vayan haciéndome sus aportaciones. Díganme qué les parece, si están de acuerdo, si les gusta, si no les gusta. Qué es lo que podemos llegar a generar con relación a lo que son modificaciones. ¿Va? Muy bien. Pues, ¿qué les puedo decir, muchachos, muchachas? Sean ustedes bienvenidos a este módulo 4. Tiene como nombre Textos y Visiones del Mundo. La verdad es que es uno de los contenidos temáticos que más me agrada. Bueno, de hecho, híjoles, yo creo que por eso me asignan en estos módulos, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con la parte de la lectura, del análisis, del desarrollo del pensamiento crítico, del análisis. Ah, pues es así. La metodología es así como que lo más padre, ¿no? Esta unidad 1, que es con la que vamos a trabajar, es de literatura. Se llama Arte y Expresión Comunicativa. Yo quiero hacer hincapié, muchachos, en que mucho de lo que nosotros venimos trabajando en este módulo evidentemente es de contenidos temáticos que ya hemos trabajado en los módulos anteriores, ¿sí? Para todos aquellos compañeros que aún no alcanzan a descubrirle así como que la punta del hilo a este proyecto académico, les comento. Así como tus proyectos integradores, todo se va enlazando, todo, todo, todo. Lo que aprendiste en el módulo propedéutico, lo que aprendiste en el módulo 1, lo del módulo 2, lo del módulo 3, y ahora tus nuevos conocimientos del módulo 4, que también los vas a necesitar en el módulo 5, te aviso, ¿eh? Porque también es así como que súper padrísimo el hecho de estar visualizando los diversos contenidos, cómo estos se van enlazando y cómo tus aprendizajes, bueno, los vas poniendo en práctica y los vas aplicando, ¿no? Entonces es algo así como que en lo personal considero que es algo muy padre, es muy práctico y pues a seguir echándole ganas, ¿no? Bien, con relación a lo que son los recursos de esta semana, te comento, abarca del día 5 de agosto al día 11. Durante esta semana, bueno, tú vas a tener la oportunidad de hacer la revisión de cada uno de los recursos, trabajar en tus actividades para poderlos aplicar conforme a los requisitos y a los criterios que se han venido solicitando. Ay, hasta yo me asusté, parece ser que por aquí cerca va a llegar la Virgen o algo así por el estilo. Ay, me hizo brincar de mi sillón esa cuetería. No sé si ustedes la habrán escuchado, yo sí la oí y bastante fuerte. Pero bueno, les decía entonces que trabajamos con esta semana del día 5 al 11 de agosto. De verdad, a lo mejor sí les va a parecer así como que, ah, cómo dan lata los facilitadores queriéndonos orillar a que entreguemos actividades lo más pronto posible. El módulo anterior, sé que ustedes lo vivieron porque yo también lo viví, que tuvimos problemas con la plataforma. La plataforma es un sistema que, así como los grandes procesos, de pronto, pues también se satura. A veces se cae, a veces la ponen en mantenimiento y vamos previendo y vamos aprendiendo de las experiencias de lo que estamos viviendo. Por ello, para mí es importante que ustedes, bueno, pues así como, no nada más para mí, yo creo que para todos, que nos demos a la tarea de enviar nuestras actividades, de cumplir con nuestros pendientes que tenemos en la plataforma, pues ahora sí que lo más pronto posible, ¿no? Cuando tú trabajas en lo que es el material de la guía, en la última parte, tiene así como, como... A ver, ¿cuánto me quedo aquí de batería? Ah, no, sí, todavía alcanza. Vemos que, por ejemplo, la parte de la guía tiene... Tiene al finalizar como un tipo de calendario donde a través de cuatro pasos te dice cómo puedes llegar a ser más eficiente tu tiempo, ¿sí? Entonces, sí es necesario que descargues, por ejemplo, tu guía, que hagas una revisión de cada uno de los recursos, porque al final de todas formas lo vamos a ocupar, que hagas tus aportaciones en el foro y trabajemos con cada una de nuestras actividades. Vamos viendo de una forma así como que más específica qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos en... Déjame regreso acá al YouTube. Tenemos aquí, en esta parte, la cajita de los comentarios. Yo te invito, porfa, que en un momento dado... Déjame ver qué pasó. ¿Qué pasó aquí con mi chat? Que no lo estoy viendo. Ándale, ya está. Tenemos aquí al finalizar nuestro apartado donde podemos poner nuestros comentarios. Porfa, planteame ahí tus dudas que vayas teniendo para empezar a trabajarlo, ¿no? Me comenta por aquí Cela, que dice que no se escucha. Los demás sí me están escuchando, porque de pronto, ¿saben qué? Que resulta que tenemos por ahí algún pequeño conflictillo con relación a lo que es la banda ancha. Entonces, les comparto. Cuando yo voy a hacer sesión síncrona, me pongo así como que toda loquita, ¿no? Y aviso en toda mi casa. Voy a hacer sesión síncrona para que nadie se conecte. Porque nuestra banda, el sistema de internet que tenemos, tiene una banda ancha. Esta banda ancha, cuando hay varias personas conectadas, se empieza a saturar. Entonces, no nos permite así como que tener el servicio de lo más eficiente posible. Así que te invito a que revises por ahí tu servicio de conexión a internet, que platiques con tus familiares. No sé si hay alguien más por ahí que pueda llegar a estar conectado para invitarlos a que nos dejen el espacio. Ahora sí que lo más desocupado posible. ¿Sí? A ver por acá cómo vamos. Gracias, Dulce. Gracias. Por aquí ya veo que me estás compartiendo que sí se ve bien. Muy bien. Vamos a seguir trabajando. Ata, ta, 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 por aquí. Ok. Para esta actividad integradora, la número uno, se llama analizar textos literarios. Vamos a tener que hacer una revisión de los recursos, la lectura, la recuperación de aprendizajes, análisis de un texto. Esto lo vimos en módulos anteriores. Pero pues igual ya está dentro de lo que son tus recursos para que puedas descargarlo. Está textos literarios, está narrativa, poesía lírica, literatura y el trabajo de fondo y forma. Todos estos recursos, de verdad, a mí me ha tocado compartir con otros compañeros que dicen, yo la verdad lo que hago es descargo los recursos, los imprimo y en mis tiempos así como que libres, me doy a la tarea de ir subrayando y de ir revisando. Pero acuérdense que nosotros ya estamos en módulo cuatro. Por lo tanto, tenemos un nivel de aprendizaje, pues ahora sí que más desarrollado. Vayamos implementando nuestras estrategias para poder facilitar lo que estamos trabajando. Una vez que tú ingresas a la plataforma y que dentro de la plataforma empiezas a hacer la revisión del diseño instruccional, ojo, el diseño instruccional es precisamente el que nos va a dar las instrucciones de cómo debemos de elaborar nuestras actividades. Para ello, antes de que empieces a descargar los documentos, las plantillas y todo ello, primero haz una revisión general, ¿sí? Es importante para mí, primero que, como dice aquí, lee las instrucciones, que descargues la plantilla, que tú lo guardes en tu computadora mediante un procesador de textos tales como Word, para que quede almacenado y lo puedas subir a la plataforma. Porque hay compañeros que todavía a estas alturas, la parte de la nomenclatura, como que todavía no les queda muy claro. Y este concepto, bueno, pues es considerado dentro de la evaluación. Entonces, ello es equivalente a que yo te tenga que sancionar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho poner cienes. Pero si tú no quieras, pues no te los pongo y ya, ¿verdad? Ahí lo dejamos. Te pongo 98, 96, 90, 80. Lo que tú me pidas, ¿sí? Es muy, muy importante que tú, nosotros, estamos viviendo. ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se ha ganado? ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes? O sea, comparte. Y pues con ello hemos terminado esta actividad integradora. Vayan planteándome sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, para ir checándolos de forma directa aquí en el... En el... Ahí, ¿qué pasa? Aquí en el... En el... Déjame ver... ¿Qué pasó? En el cuadrito de comentarios. Déjame ver acá. Se ve bien. Ok. Puedo intentarlo. Ah, qué buena onda. Listo. A ver, chicos. Entonces, díganme, ¿me escuchan? Díganme si me están escuchando. ¿Dónde fue que se quedaron? Porque por un lado, veo que no hay los comentarios. Varios me dicen que no se escucha. Díganme en este momento. Díganme si... A ver, muchachos. Ok. ¿Me siguen escuchando entonces? Compártanme. Porque sí me angustió de pronto el hecho de... De no... No saber si me están escuchando o no. ¿Cómo crees, Daniel? Así que ahí fue donde se fue el audio. Donde dije que me gustaba poner los cienes. Bueno, pues... ¿Qué les puedo decir? De donde dije que me gustaba poner los cienes. ¿Hasta dónde? Excelente. Bueno, ¿escucharon lo más importante? A ver, díganme. ¿Las indicaciones de la actividad integradora sí las escucharon o no? Porque sí me siento confundida. Si no, para regresarme. Y de las actividades integradoras, ¿alcanzaron a escuchar actividades, muchachos? Compártanme, díganme. ¿Qué pasó? ¿Sí lo alcanzamos a visualizar? No me digas eso, Carmen. ¿De verdad no se escuchó? Nada, 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 nada. ¡Oh, cielos! ¡Auch! Bueno. Pues entonces me regreso a explicarles otra vez. A ver. Me regreso a explicar nuevamente. ¿Va? Ahorita ya me oyen. ¿Y me oyen bien? No se escuchan las indicaciones. A ver. Déjenme ver. Según yo, estuve acá haciendo pruebas y toda la cosa. Déjenme ver por aquí. Agregar. Captura de entrada de audio. Aceptar. Aceptar. Ok. Muy bien. A ver. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Dónde me quedé? Por aquí. Estaba aquí. Ok. Decimos que vamos a descargar nuestro documento de análisis de textos literarios. ¿Sí? Bien. Nos vamos a dar a la tarea de leer nuestras tres lecturas. ¿Sí? Bien. Una vez que tengamos... A ver, díganme. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Uy, me preocupa que no me escuchen. A ver, díganme. Sí, ya se escucha. ¿Sí? Bien. A ver. Vamos a ver en lo que se abre lo de Word. Para que me vayan diciendo... Si cuando empiezo a trabajar en esto, escuchan las indicaciones. Ahí todavía se oye. ¿Todos se escuchan hasta ahí bien? ¿Bien, bien, bien? ¿Seguros? ¿Sí? Bien. O sea, ya estamos en la página de Word y sí me alcanzan a escuchar perfectamente. Bien. Me regreso entonces a mi documento de Word. Vamos a darnos primeramente a la tarea de leer nuestros tres textos. ¿Sí? Uno es de Sor Juan Inés de la Cruz, el otro es de Rubén Darío y el otro es de Juan Ruiz de Alarcón. Una vez que nosotros hayamos leído nuestros tres textos, vamos a complementar lo que es nuestra tabla comparativa. ¿Sí? Otra vez esos cuetecitos. ¿De verdad que me estresan tanto? Pero bueno, algún día he de superarlo. Vamos describiendo a qué género literario pertenecen. Para ello, bueno, pues es importante que hayas revisado anteriormente los recursos. Recuerda que en uno de tus recursos, donde te habla y te especifica los tipos de género literario, te da las características. Entonces, recupera cada uno de estos elementos para que tú puedas definirme qué tipo de texto o qué tipo de género, perdón, qué tipo de género literario son los que poseen cada uno de estos textos. Y aquí me lo vas poniendo. ¡Ojo! Así vamos a ir llenando la tabla con los tres textos que completamos. Para ello es necesario que tú te des a la tarea precisamente de leerlos y de tenerlos ahí a la mano. Bien, una vez que hayas terminado de elaborar esta tablita, nos vamos a venir a este punto. En este punto, tú me vas a platicar con tus propias palabras. En un máximo de diez a doce renglones, ¿cómo es que se relaciona el contexto de cada autor con el mensaje que están transmitiendo? Es decir, ¿cómo se vivía en aquel entonces? ¿Es congruente el mensaje que están transmitiendo con la época en la que vivieron? Aquí me lo platicas, de diez a doce renglones, ¿va? En el siguiente punto, tú me vas a platicar cuáles son las diferencias de cómo estos tres autores transmiten su mensaje. Porque evidentemente, la forma de transmitir de Sor Juana Inés de la Cruz es opuesta a la del señor Rubén Darío. Porque pues para empezar son épocas diferentes, son contextos, son situaciones muy, muy distintas. Si te das cuenta de esto que tú estás resolviendo, es lo mismo que ya trabajaste aquí en la tabla. Entonces nada más es cuestión de ir generando la relatoría de este lado. Y finalmente, en este aspecto, me vas a decir, ¿qué es lo que marca la diferencia entre la época en la que cada uno de estos autores escribió con la época en la que nosotros estamos viviendo actualmente? Con la época en la que tú vives. Aquí mismo me lo compartes y me dices, ¿cómo es que se marca esa diferencia? Al terminar, evidentemente, le das archivo, guardar como y al darle aquí en guardar como, lo subes a la plataforma. Te lo comento por lo anterior. Ya hemos visto, por ejemplo, que aún a pesar de que estamos en el módulo 4, todavía hay compañeros que esta parte de la nomenclatura les está empezando a fallar. Entonces sí es importante que hagamos una revisión de estos detalles para, al momento de subirlo, uno, verificar que efectivamente el documento que estamos subiendo sea el correcto, que tenga la nomenclatura y que además de que tenga la nomenclatura, bueno, que sea así como que lo que nosotros estamos buscando. Porque luego suele ocurrir, les quiero confesar, que me mandan documentos en blanco. Entonces, pues con todo y pena, te tengo que poner que no es la actividad y no alcanzas a cubrir las evidencias de lo que estábamos buscando, ¿sí? Ok, me voy rapidísimamente al internet para ver si me están escuchando. Si me escuchan, preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones, recomendaciones con relación a esta actividad integradora, muchachos, vayan planteándolo directamente aquí en el, en el, en el, en el, la cajita de los comentarios para ir checándolo. ¿Cómo ven? ¿Todo correcto? Para mí es importante que, que no les queden dudas, muchachos. Si me escuchan, si todo correcto, si quedaron claras las indicaciones, si estamos en, en la misma sintonía. ¿Sí? Bueno. Continuamos entonces con lo que estábamos trabajando, ¿vale? Ok. Tenemos aquí lo que es la actividad integradora número uno. Nos vamos a la actividad integradora número dos. Esta se llama textos literarios, lenguaje y expresión humana. Para ello, bueno, pues además de todo lo que ya revisamos, también vamos a revisar el lenguaje literario, ¿sí? Porque el lenguaje literario nos presenta otro esquema de trabajo. Para ello, bueno, pues nos vamos a dar a la tarea, igual que la anterior, de leer nuestras indicaciones, conectarnos con el enlace de, de la elaboración de la actividad, responder lo que se nos está solicitando, guardarlo en Word, con la nomenclatura solicitada, subirlo a la plataforma para que se pueda revisarlo. Hasta este momento, les puedo decir que los compañeros que han enviado sus actividades, todas están calificadas. No tengo ninguna pendiente. Y los compañeros que han estado participando en el foro, también, eh, eh, a la gran mayoría ya los retroalimenté y les puse ahí sus comentarios. Vamos viendo qué es lo que nos pide esta actividad integradora. ¿Va? Muy bien. Ok, vamos viendo. ¿Sí me están escuchando? Ahora ya me voy a regresar más seguido, porque, porque sí, luego me pregunta. Ok. Lo que les comentaba, Dulce María, esta cuestión de que de pronto me pierdan, definitivamente tiene que ver con, eh, los, 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 de tu banda ancha, de tu prestador de servicio de internet, ¿sí? Les comentaba hace un momentito que ya no sé si me oyeron o no me oyeron, pero bueno, igual y lo vuelvo a repetir. Algunas de las veces, por ejemplo, en cuestión de, de, de que voy a llevar a cabo mis sesiones síncronas, si me asomo y, y les digo, familia, voy a hacer video sesión, por favor, nadie se conecte. Y ya les pido que nadie se conecte, porque eso, dependiendo de la cantidad de personas que estén conectadas, es la banda ancha que me consumen. Y eso, evidentemente, me perjudica, ¿va? Entonces, sí, también, igual, avísales. Y a esto, bueno, también hay que sumarle las condiciones climatológicas, hay que sumarle, oh, n cantidad de factores, ¿no? Entonces, sí es importante que nos demos a, a, a la tarea de cuidar cada uno de estos aspectos. Muy bien, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus aclaraciones, sus recomendaciones, porfa, compártanmelas de manera directa en lo que es el, 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 la cajita de comentarios que está aquí abajito, aquí, 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 aquí. Entonces, aquí pónganme sus, sus comentarios y me dicen, ¿sabes qué? Si te seguimos, te oímos, eres repetitiva, compártanme, díganme qué ondas, ¿va? Muy bien, me voy a, a revisar mi, 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 mi tarea, mi actividad número dos, The Word, y aquí igual me dice que también tengo que leer otra vez tres textos. Este es uno, La Canción del Oro, El Perro y el Cocodrilo, y, ay, carambas, junta la otra. Una, dos, achis. Según yo eran tres, pero bueno, ya me robaron una. Bueno, pues ya, quedó más barato, quedó en dos. Lo juro que pensé que eran tres lecturas. Bueno, igual y me quedé confundida con la anterior. Ok, de esta actividad vamos a leer La Canción del Oro. Hace un momentito recibí un mensajito de una compañera que me decía que no podía descargar la lectura. La descargo y te la comparto en el foro aprendiendo. Va, compañera, para que ahí la puedas checar. Bien, una vez que yo haya leído el cuento de La Canción del Oro del gran maestro Rubén Darío, voy a empezar a responder cada una de estas preguntas. Ojo, las respuestas es con tus propias palabras, ¿sí? No se vale o no se trata tampoco de que copies y pegues, sino que aquí mismo me vayas escribiendo qué es lo que tú estás detectando en cada una de estas lecturas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, habla de cinco incisos, de la hasta el e, a, b, c, d, e. Y que tú respondas, ¿qué aprendiste del texto? En cada una de las preguntas, en todas, se te pide que justifiques, que me digas el por qué, que me digas el para qué de cada una de estas preguntas detonadoras, ¿sí? El segundo punto, pues, habla precisamente de El perro y el cocodrilo, del autor Félix María de Samaniego. Ya decía que yo hace ratito había visto a Samaniego. Es que lo traigo en mi mente. Y vamos a responder lo que se nos está solicitando. Aquí, por ejemplo, en este cuadrito, nos pide que nosotros escribamos entre cinco y diez líneas de lo que se trata el texto. Pero esto, como si se lo contáramos a algún familiar, algún amigo, algún conocido, ¿no? Como de esas veces que, no sé si alguna vez ustedes lo hayan hecho, de cuando llevamos a dormir a nuestros hijos, que los acuestas, los arropas, y tomas tu libro y les empiezas a leer. Pero hasta cambiamos los tonos de voz, por ahí le metemos algo de nuestra propia cosecha. Algo así por el estilo. Es lo que tú tienes que escribir aquí, ¿sí? Y en el siguiente punto, se te pide que tú me platiques de esto mismo que escribiste y que tomes algunas expresiones de lenguaje literario, ¿sí? Y que también aquí me lo llegues a plasmar, ¿sí? En los textos que has redactado, quiero que me digas cuál es el fondo y cuál es la forma. Acuérdate que hay, de hecho, un recurso que así se llama el fondo y la forma. Revísalo. Y qué tipo de lenguaje te gusta utilizar más, el cotidiano o el literario y dime por qué. Y pues otra vez, nos vamos a archivo, guardar cómo, conforme a lo que determina la nomenclatura, ¿sí? Preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones, recomendaciones con relación a esta actividad. Quiero que me digan. A ver, todo bien claro. Ok. Dulce María, todo claro. Azalia dice que todo bien. María del Carmen, sí, maestra. Dulce María, sí entiendo todo. Pero todos están de vacaciones, solo estoy yo. No, Shula, no nada más estás tú. Déjame ver. Hay 12 personas, 12 personas conectadas, ¿eh? Entonces, no nada más estás tú. Que a lo mejor los otros compañeros, así como que les dé vergüencita y no quieran escribir, pero hay 12 personas conectadas, ¿sí? Ok. Sí, sí, tienes razón, Dulce María, son dos lecturas. Ya lo vi. Muy bien, vamos a seguir revisando. Quiero, quiero platicarles algo. Me dan permiso. Bueno, dicen por ahí que el que cae otorga, ¿ah? Entonces, este, considero que sí me están dando permiso. Déjenme platicarles que, que este es mi pinino. Con ustedes estoy estrenando un nuevo aprendizaje en la semana, la última semana que estuvimos trabajando en el, en el módulo 3. Digo, igual ustedes tienen otro facilitador, yo tenía otro grupo, pero bueno, equis. En esos días, apareció una notita en YouTube, donde nos decían que nuestras sesiones que habíamos venido trabajando de forma tradicional en Hangouts, pues que ya no iba a funcionar. O sea, no saben lo que esto me generó. Angustia, ansiedad, desvelos, preocupaciones, mortificaciones, anexos y demás. De verdad, fue así como que frustrante, porque mis, tanto mis compañeros, mis demás compañeros facilitadores dijimos, oye, ¿ahora qué vamos a hacer? Como de esas veces, ¿no? que caes en una zona de confort y alguien viene, te mueve el tapete y tú te quedas así como que, ¿qué onda? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, por parte de, de la dirección académica de Prepa en Línea, nos hicieron una recomendación de trabajar con un, con un programa. Entonces, pues en lo que aprendí a manejarlo, en lo que estuve haciendo algunas pruebas, y pues no se crean, yo de repente, de antemano quiero ofrecer una disculpa, eh, por, por las fallas que se están presentando, pero, es, mi primer video que grabo, muchachos, tenemos primicia, ay, de verdad que, digo, soy, un poquito controladora, ay, la verdad no, soy muy controladora, y soy obsesiva, entonces, me gusta que las cosas me queden perfectamente bien, ¿no? digo, lo más perfectas que se pueda, y al hecho de estar trabajando en este momento con un programa, que todavía no conozco bien, que de pronto por ahí me está presentando algunas fallas, si me resulta así como que quieran que no angustiante, pero bueno, puf, ya lo saqué, ya lo dije, eh, solicito de su apoyo, de su comprensión, porque, pues bueno, estoy aprendiendo, al igual que ustedes, ¿sí? entonces es mi primera vez, y, 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 y pues qué padre que se quedaron con la idea de que me encanta poner cienes, ¿no? Ja, 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 aquí nada más el detalle es de que, pues si tú no te esfuerzas en completar esos cienes, recuerda que cada una de las actividades integradoras tiene contemplada una rúbrica, y la rúbrica se divide en cuatro elementos, lo que es el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, eh, eh, la parte de la, ¿qué? ¡Ay! Les digo que cuando las tecnologías, las tecnologías así como que no se ponen de mi lado, como que, ¡ay! como me brinca, a ver, se supone que ahorita ustedes están viendo lo mismo que yo, déjenme retroalimento y busco el apoyo con, con lo que es la plataforma para checar bien, porque la verdad en la presentación no puse ninguna rúbrica, entonces sí me va a fallar en ese aspecto, pero bueno, mientras que esta cosa termina de pensar, pues yo sigo trabajando, ¿no? Porque no, no, no quiere, va lenta, va lenta, y, y déjenme platicarles y confesarles otra cosa, además, el día de hoy, tengo, miren, ¿ya vieron? 14, quiero decir que soy de la primera generación, 14, aquí, ya me siento como los viejitos que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, debo confesarles que tengo visita, vinieron algunos de mis hermanos, están aquí en la planta baja con, con mi madre, entonces, wow, les dije, no quiero que nadie se conecte, déjenme mi banda ancha, déjenme mi internet, por favor, jajaja, entonces, pues, sí me siento así como que un poquito angustiada, por la cuestión de, de, de que, quiero que las cosas me salgan muy bien, porque a mí me gusta trabajar por ustedes y para ustedes, y como más de alguna vez lo he dicho, ¿no? Soy facilitadora, mi trabajo es facilitar su proceso, su experiencia, aquí en, entonces, soy facilitadora, no entorpecedora, ¿no? Mi tarea es apoyarte, mi tarea es ayudarte, mi tarea es estar contigo, es tratar de hacer las cosas lo más sencillo posible, para que tú puedas continuar avanzando, y que este, este proyecto que iniciaste hace algunos meses, pues, logres concluirlo, y que te sientas satisfecho, de verdad, yo he tenido la oportunidad de conocer a algunas personas, que, terminaron ya su preparatoria, que me buscaron por, por Face, que me pidieron que los agregaran mis redes, que, en más de alguna ocasión me han dicho, maestra, bueno, pues usted estuvo conmigo, coincidimos, vivimos en la misma ciudad, me gustaría conocerla, y digo, híjole, si es así como que súper padre, ¿no? Porque veo los frutos, de aquellas personas que alguna vez les apoyé, y eso es así como que muy chido, bueno, les decía, la rubrica se divide en cuatro elementos, valoramos el aprendizaje, la parte cognitiva, la parte actitudinal, la parte comunicativa, y el pensamiento crítico, ¿sí? Cada uno de estos elementos, que nosotros evaluamos, tienen un rango, este rango va del experto, al no evaluable, ¿sí? Hasta aquí, esto quiere decir entonces, que yo te sugiero, que tú te pegues al nivel experto, para que cumplas, con todos estos requisitos, que están aquí, para que tú obtengas, la mayor puntuación, y teniendo la mayor puntuación, pues evidentemente, vas a tener cien, en cada una de tus actividades, ¿va? Preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones, con relación a nuestras actividades integradoras, muchachos, hablen ahora, y no callen, no callen, si les surge una duda, cuando lo estén elaborando, escríbanme, ahí en el, en el foro aprendiendo, acuérdense que ese foro, esa es su finalidad, para eso se hizo, entonces eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Muy bien, ahí sabe que ando haciendo, ahí ando, ando así como que nerviosa, nerviosa, porque es la primera vez, que trabajo esto, muy bien, con relación a nuestras actividades formativas, bueno, pues ustedes ya saben, son dos cuestionarios, aquí yo lo único, que les recomiendo, y que les pido es, de que al momento, de elaborar el cuestionario, acuérdate que tienes, tres oportunidades, se va a considerar, el último puntaje, que hayas, que hayas realizado, entonces, cuida bien eso, de, al momento de responder, que evidentemente, si ya revisaste los recursos, si elaboraste tus actividades integradoras, pues las actividades formativas, por default, también las vas a contestar súper, procura hacerlo, pues el domingo, de preferencia, pues si puedes antes, mejor, checa que al momento, de hacer el envío, efectivamente, se haya quedado, en enviado, no quede guardado, como borrador, porque hay algunos compañeros, que me dicen, oye maestra, es que, por ejemplo, en la semana cuatro, hay un ejercicio, de estos, que se llama, auto evaluación, entonces, ahí es donde me doy cuenta, si realmente, estuvieron trabajando, con las actividades formativas, porque, me dicen, es que no me aparece calificación, y si hice el ejercicio, ah, pues porque lo dejaste en guardado, como borrador, si, entonces, verifica y valida, que efectivamente, se haya enviado, tu actividad, son dos actividades formativas, una se llama, análisis literario, recuerda, que son dos cuestionarios, tienes tres oportunidades, para la máxima puntuación, el otro se llama, textos literarios, fondo, forma y lenguaje, y finalmente, lo que es la habilidad, socio emocional, que esa la vas a trabajar, con mi compañera, tutora, va, que por ahí, creo que viene, en el foro de novedades, que ya te hizo la publicación, de la sesión síncrona, va, bien, nuestro foro aprendiendo, que como ya lo hemos venido trabajando, pues, este foro, no aporta, a, a tu calificación, sin embargo, bueno, si te invito, a que nos demos a la tarea, de estar trabajando en él, eh, a este es un espacio, donde tú puedes plantear tus dudas, donde tú puedes pedir apoyo, donde, de, pues, para darle así como que, a una línea, la verdad es de que, pues, por ahí les estoy planteando algunas preguntas, estoy tratando de dirigirlos, eh, por ejemplo, el lunes, la pregunta que les planteé es de, ¿cuáles son los textos que, que he leído? sí, pero, lo de los, de las actividades integradoras, muchachos, entonces, venga, empecemos a redirigir, eh, nuestros aprendizajes, sobre estos, textos, de nuestras actividades integradoras, son cinco, para que ya lo vayas planteando ahí, y, pues, vayamos enfilándonos hacia lo que es, eh, el cierre del foro, compárteme, dime qué, qué sentiste, eh, cuál te gustó, cuál no te gustó, por qué sí, por qué no, y, el día viernes, o el último día que participes, trata de generar una conclusión, sí, de cualquier manera, bueno, pues, yo por ahí voy a poner la nota, pero sí es importante que, que hagamos conclusiones, que me digas, ¿qué te pareció? ¿qué, qué te gustó? ¿qué no te gustó? Eh, de qué manera estos aprendizajes, pues, tienen un impacto en tu formación académica, en tu práctica de vida diaria, porque acuérdate que, dentro de lo que es el proceso de competencias, lo que nosotros estamos buscando, es, que estos conocimientos que tú estás adquiriendo, tengan una aplicabilidad en tu práctica de vida diaria, de nada, la verdad, de nada sirve que tú estés trabajando con elementos aislados, y que ahorita los tengas y que al ratito se te olviden, ¿va? El aprendizaje significativo es cuando tú dices, ah, ya entendí, y me sirve para esto, y lo empiezas a aplicar, ¿va? Muy bien, foro aprendiendo, entonces, compártanme, escríbanme, me encanta leerlos, ¿vale? Bien, otro de los puntos que teníamos que trabajar, es el sistema de evaluación, este sistema de evaluación, muchachos, como ustedes ya lo, ya lo visualizaron, está dividido en cuatro semanas, las tres primeras semanas, bueno, pues, nosotros tenemos que entregar seis actividades integradoras, cada una de ellas tiene un valor del siete por ciento de nuestra calificación, así como en la semana número dos, nuestra actividad de habilidad socioemocional, que este puntaje y el seguimiento lo hace mi compañera del área de tutoría, más la navegación que tú generas durante cada semana a través de la revisión de los recursos, para la semana número cuatro, muchachos, nuestro proyecto integrador tiene un valor del treinta por ciento de calificación, nuestro foro de integración, este foro de la semana cuatro, ese sí se evalúa, este tiene un valor del ocho por ciento de nuestra calificación, este foro nos va a requerir un mínimo de cinco aportaciones, ojo, cinco aportaciones, muchachos, no una, ni dos, ni tres, son mínimos cinco, entonces tenemos que estar trabajando en ello, nuestro cuestionario de auto evaluación, que era el que les comentaba, que visualicen, verifiquen y validen, que efectivamente se haya enviado y que no quede guardado como borrador, la otra actividad socioemocional que ya juntas, pues nos da el valor del diez por ciento, y la navegación en la plataforma que es el cinco por ciento, si sumamos todos estos elementos, evidentemente nos da el cien, que si tú no quieres el cien, pues incumple, no cumplas con alguno de estos elementos, y vas a ver que no vas a alcanzar el cien, yo te quiero dar el cien, pero si tú no lo quieres, pues bueno, esa responsabilidad, y esa decisión, pues ya es tuya, ¿no? y si tú no la quieres, bueno, pues a mí me gusta insistir, pero, pero si tú no quieres, a ver cómo le vamos a hacer, dime, compárteme, ok, otro de los aspectos son los tiempos de evaluación, hay compañeros que, por ejemplo, me mandan sus actividades, se esfuerzan por mandarlas los días lunes, ¿no? Entonces, la verdad es de que, debo, ay, ay, no es una justificación, es una explicación, pero se oye como justificación, la verdad, como pretexto, debo confesarlo, el hecho de, de no tener forma de, de trabajar con lo de Hangouts, para poder programar mi sesión sincrona, pues sí me trajo así como que un poquito distraída, pensando en cómo lo iba a resolver, y, y la verdad es de que perdí la noción del tiempo, y hubo algunas actividades que, pues algunos compañeros me enviaron desde el día lunes, y pues que no las alcancé a calificar, pero hoy que me acuerdo, dije, oh, necesito calificar mis actividades, que me mandaron mis alumnos súper, mega cumplidos, ¿no? Entonces, ahí estoy yo, trabaje, 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 calificando tus actividades, precisamente porque, para mí es importante que, si tú te tomas el tiempo de elaborar tu actividad, pues es justo que tú recibas también rápido una retroalimentación, ¿no crees? Entonces, pues yo estoy así como que trabaje y trabaje, si tú me mandas el lunes, pues el mismo lunes trato de calificártelo, aunque, la verdad es de que preparatoria en línea a mí me dice, oye Gina, fíjate que tú tienes 72 horas, por lo tanto, pues yo puedo calificar hasta el miércoles o el jueves, ¿sí? Si tú me mandas el lunes, si me las mandas el martes, pues yo puedo calificar el jueves o el viernes, si me las mandas el miércoles, pues yo el viernes o hasta el lunes siguiente, si me las mandas en jueves, pues yo puedo trabajar, evaluarlas hasta el lunes o el martes siguiente, y hay compañeros que la verdad, debo de confesarlo, yo todos los días me conecto, de lunes a viernes, todos los días, normalmente lo hago por la mañana, porque estoy conectada en la escuela, algunas, sí, más bien en las nochecitas también vengo, y me conecto porque hago revisión de foro, porque califico una que otra que encuentro, entonces también en las noches me conecto, los sábados y domingos, la verdad hay veces que no me conecto, sí, como ustedes vieron en mi perfil, de repente, bueno, pues yo me dedico a dar capacitaciones, yo hago auditorías, yo trabajo con mis pacientes, de hecho, yo todos los días voy a una clínica, a trabajar con mis muchachos, mis pacientes que son adictos, entonces pues vengo, yo tengo que conducir de la clínica, donde estoy ubicada en las tardes, aquí a mi domicilio, y hago como, si no hay tráfico, hago como, y conduciendo como yo conduzco, pues como 10, 15 minutos, ¿verdad? Pero si hay tráfico, si está lloviendo, etcétera, etcétera, si me cierran las calles, pues hay veces que hasta media hora, 40 minutos, hasta una hora he llegado, a hacer, ¿sí? Entonces, la verdad, si es así como que un poquito complicado, por lo tanto, sábados y domingos, la verdad, me dedico a otro tipo de actividades, y entonces, a veces los sábados no me conecto, el domingo tampoco, y sí me han llegado mensajitos de compañeros, que me dicen, oye, facilitadora, ¿qué pasó? Es que te mandé mi actividad el sábado, y no me has calificado, y digo, oye, espérame, es que si tú me la mandaste el sábado, yo tengo oportunidad de calificarla el martes o el miércoles de la siguiente semana, ¿sí? Entonces, pues eso te quita toda oportunidad de trabajar así como que en alguna corrección o en alguna modificación, ¿no? Entonces, yo espero que no nos metamos en este problema, la verdad, procuro evitar este tipo de conflictos, por eso lo explico, y la verdad es de que, a mí no me gusta, en lo personal, no me gusta tener actividades de una semana anterior, arrastrando en una semana subsecuente, por ejemplo, que tenga actividades de la semana 1 pendientes para calificar en la semana 2, sí me pesa, porque normalmente yo le doy prioridad a las actividades que tengo de la semana que está en curso, entonces procuro así como que evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, queda esto explicado, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, acuérdense, ahí está la cajita de comentarios, escríbanme, para ir apoyando a resolverles cada una de esas posibles dudas que puedan tener en este momento, ¿vale? Muy bien, continuamos. Con relación a lo que es la comunicación, bueno, pues hay diversos aspectos, ¿sí? La comunicación está abierta con una servidora, ustedes se pueden comunicar conmigo a través del mensajero, de la misma plataforma, yo me comunico con ustedes a través del foro de avisos, acuérdense que en este espacio, bueno, normalmente mi compañera del área de tutoría, mis compañeros del área de propia en línea, una servidora, somos los que les estamos, hasta nuestro supervisor, nuestro SAC de acciones de calidad, pues también por aquí está monitoreando y está supervisando que nosotros estemos trabajando con relación a esto que estamos llevando, a cabo, ¿sí? Nuestro súper poderoso foro aprendiendo, que es así como que yo les invito que lo retomemos, porque conforme van avanzando, la verdad es que se van olvidando del foro, y le van restando importancia, y pues lo que es el correo electrónico, ¿sí? Mi compromiso es pues responderles en un periodo no mayor a 24 horas, ¿sí? Es decir, si tú me escribes a las 9 de la noche, pues a más tardar a las 9 de la mañana, ya tengo, no, no es cierto, a las 9 de la noche del día siguiente, tengo ya, dije, ay, es muy rápido, ¿y cómo lo voy a hacer si estoy dormida? En lo que me quedé pensando. Tengo 24 horas para responderte a las dudas que tú me estás planteando, ¿sí? Yo sugiero, yo recomiendo, sé que hay compañeros que les encanta mandarme mensajitos, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues la duda que tú tienes, solamente a ti te la puedo plantear, a ti te puedo generar la respuesta, y muchas de las veces, por ejemplo, puedo llegar a tener hasta 10, 10, 15 mensajitos, y todos me preguntan lo mismo, entonces, ahí es cuando digo, te contesto, y además, hago la publicación en el foro aprendiendo, entonces, lo voy a hacer en los dos aspectos, o sea, malitos, ayúdenme, y vamos dándole la importancia y la trascendencia que tiene nuestro foro aprendiendo para recuperarlo, ¿va? Y el correo electrónico, que pues ya se lo saben, ¿verdad? Que está por default. Oigan, a ver, déjame ver, si me están oyendo, porque capaz sí que me tengo que regresar otra vez, todo el montón, ¿eh? Que sí, que sí me porté Grinch con mis hermanos, sí, la verdad, sí, sí me porté Grinch, bueno hermanos, estoy muy contenta, soy muy a gusto, pero ya me voy, porque tengo sesión sincrona, la verdad es de que, sí me pasó por completo, se me pasó, se me olvidó, nunca recordé al momento de hacer una sesión que hoy era, es el cumpleaños de mi madre, y entonces, oh, qué vergüenza, yo acabo haciendo mi sesión sincrona, y mis hermanos allá abajo haciendo escándalo, si cerré puertas, cerré ventanas, estoy encerrada en mi habitación, así como para que, que no me oigan, que no me oigan, que no me oigan, procurar erradicar, todo tipo de ruidos, que se puedan llegar a presentar, no, ok, muy bien, ay, sí, pues vienen a compartir con mi mamá, no, no, a estar conectados en el internet, verdad, muy bien chicos, entonces, me van siguiendo, preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones, recomendaciones, vamos bien, todo claro, sí, todo bien, muy bien, vamos a continuar entonces, me regreso a mi presentación de PowerPoint, y les platico, el día martes, sí, ayer por la noche, les envié a su correo electrónico, una liga, este es un formulario, en el cual les estoy pidiendo, que me respondan, para saber, cuál es el día más viable, para llevar a cabo, nuestra sesión sincrona, y evidentemente, pues el horario, verdad, esta primera sesión sincrona, la verdad, yo la hago los miércoles, con toda la, bueno, una, con toda la mala intención, de ganar tiempo, para aprender a utilizar, el programa que estoy utilizando, para la sesión sincrona, esa es una, la verdad, la más importante, y la segunda, pues para que ustedes, se dieran a la tarea, de hacer la revisión, de los recursos, verdad, sí, ajá, ok, entonces, les envié, esta sesión sincrona, les pido por favor, que hagan una revisión, de su correo electrónico, a lo mejor, se fue al spam, porque hay compañeros, que me dicen, oye, Gina, es que fíjate, que a mí no me llegó, y que no sé qué, porfa, revísalo, revisa el spam, porque probablemente, por ahí, haya ido, les comparto, este es, mi página, donde tengo yo guardado, mi formulario, aquí están las preguntas, mira, ve, son iguales, hasta en este momento, de 74 personas, de las cuales, está compuesta el grupo, fíjense bien, fíjense, cómo son malos conmigo, solamente 13, solo 13, me han respondido, y, estas son las respuestas, ¿verdad? Aquí están los correos, de los compañeros, que ya me respondieron, y obvio, aquí están los que no me han respondido, que, por derecho a su privacidad, no voy a publicarlo, pero, sépanse que sé, quien no me ha contestado, los estoy viendo, y luego, no, es que, estas tecnologías, de veras, cada vez son, más hermosas, bueno, les comento, que tengo un conflicto existencial, normalmente, para estos días, eh, de acuerdo, aunque, pues son pocas respuestas, pues, yo ya veía, así, como que, para dónde se iba a inclinar, eh, la, la preferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la cuestión del horario, pues, es evidente, ¿no? Que, pues, un gran porcentaje, se inclina, hacia el horario, de las nueve y media, de la noche, pues, evidentemente, ya sabemos, que nuestra sesión sincrona, va a ser por las noches, a cómo se está, comportando, los indicadores, sí, pero, en cuanto a lo que es el día, me tienen en una encrucijada, muchachos, vean, entre lo que son los lunes, y los martes, me tienen preocupada, porque tienen exactamente el mismo porcentaje, entonces, no sé, no sean malitos, respondan, mi, mi, mi encuesta, mi formulario que les envié, búsquenlo en spam, búsquenlo en, en, ahí en la basura, a lo mejor por ahí se fue, este, y si no lo tienen, me mandas un mensajito, y me dices, oye, Sina, fíjate que, pues no me llegó, ya lo busqué y no, no está, no hay problema, te lo vuelvo a reenviar, ¿sí? De hecho, por ahí más o menos como del, del viernes, les mando nuevamente otro, otro mensajito, así como que les reenvió el formulario, para que, oye, no se te olvide contestar así como que mi, mi formulario, ¿no? Porque este es el que me va a marcar la pauta, acorde al, al, al día, que tengamos así como que mayor preferencia para llevar a cabo. A mí en lo personal, a mí, a mí, Georgina Ramos, en lo personal, me gusta los martes, porque los lunes, la verdad es que estamos así como que medio estresados, a veces ni siquiera hemos revisado los recursos, entonces cuando yo hago la sesión sincrona, les pregunto, muchachos, ¿tienen dudas? No, 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 nada, no, nada, pero pues, ¿cómo van a tener dudas si no han revisado los recursos? Obvio, ¿no? Lógico. Entonces, aguas con ese aspecto, muchachos, y pues, los invito a que me echen la mano, haciendo una revisión por ahí de este formulario, ¿vale? Muy bien. Venga, entonces, ya, ya vimos esto, lo de la sesión sincrona. Ok. Preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones, recomendaciones, muchachos, hablan ahora, callen para siempre, no, no es cierto, no callen, sigan preguntándome, porque estoy acostumbrada, de verdad, a grupos que me exigen, grupos que sean demandantes con la atención. Entonces, díganme, ¿qué onda? ¿Qué les pareció la sesión? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Platíquenme, ¿qué quieren que hagamos con relación a modificaciones? Ok. Dicen por aquí que los martes, los martes sería así como que más favorable para, para, sí, fíjate que sí, yo también digo lo mismo, que los martes sería así como que lo más chido, para que hagamos la revisión de, alcancemos a hacer los, la revisión, ah, y luego como cuando tu perro ladra, ¿verdad? Que lo tienes aquí encerrado. Permítanme un segundito, por favor. Chucho. No, no, vas, ven, te gusta más de rápido. Va. Te veo, me voy. Cuídate. Ay, va a llover bien feo. Ok. Perdón, ya volví. Ya volví. Entonces, ¿cómo ven? Pues ustedes contesten ahí la parte del formulario, porque eso es en lo que yo me voy a basar, ¿sí? Yo aquí veo sus comentarios, me dicen que el martes, a mí en lo personal también me gustaría el martes, sin embargo, bueno, pues ustedes díganme, ¿sí? Ustedes díganme si, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les parece, pero a través del formulario, porque ese es el elemento que yo voy a considerar. Normalmente, a la hora de, de hacer el envío, pues así como lo han hecho otros compañeros en módulos anteriores, la verdad es de que, yo te hago el envío de correo electrónico, lo pongo en la plataforma para que tú puedas dar el seguimiento de la sesión síncrona, ¿sí? Y sobre todo, pues vamos viendo que este es el espacio que nosotros detectamos para llevar a cabo nuestro trabajo, para darle continuidad a lo que estamos trabajando, clarificar dudas, que tú me compartas, que tú me digas si te parece, si no te parece, entonces, más que nada es para eso, ¿sí? Sobre sus actividades integradoras, muchachos, díganme, ¿alguna duda, algún comentario, con relación a los recursos que, que visualizamos, lo que les compartía en el, en el foro de novedades, que por ahí una compañera me dijo, que, que les había, hecho el envío de mucha información, ¿ay? ¿a poco sí es mucha? Es que es la semana número uno, es la semana número uno, por eso como que se ve que es mucha información, pero la verdad, la verdad, la verdad, no es tanta, ¿sí? Muy bien, todos estos compañeros que me están diciendo que el martes, contéstenme mi formulario, muchachos, porfa, a ver, en este mismo momento, les hago el, el, el reenvío, enviar recordatorio, a todos los que no me han contestado, enviar, ahí está, ustedes están siendo testigos, de que en este momento, que me tengo que esperar 24 horas, ¿sí? Bueno, pues entonces mañana se los mando, ¿sí? Porque efectivamente lo, les mandé esto así como que, por la madrugadita, entonces, yo creo que, por eso no, no, no aparece, pero, pues estamos aquí, en la mejor disposición, de seguir trabajando, dudas, comentarios, recomendaciones, sugerencias, hablen ahora, los leo, me encantaría, poder, eh, contribuir, digo, anteriormente con Hangouts, pues yo les pasaba la, la liga, y ustedes tenían la oportunidad, de, de, de poder interactuar, con una servidora, ¿sí? Pero, pues vamos viendo que, que hoy en día, pues con esta herramienta nueva, que estamos trabajando, pues todavía no he descubierto, el cómo, el cómo poder, eh, integrarlos, de una manera más activa, ¿sí? Bien, chicos, pues si no hay más preguntas, más dudas, más comentarios, más recomendaciones, pues no me queda, nada de otra, más que desearles, que pasen una extraordinaria noche, eh, descansen, pásensela, súper, eh, si se portan mal, cuídense bien, y, 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 si se portan mal, y, y los cachan, pues nieguenlo todo, y eliminen las evidencias, ¿sí? es una sugerencia, es una recomendación, pero de preferencia, mejor pórtense bien, para que no tengan que andar diciendo mentiras, ¿va? porque acuérdense que luego las mentiras, siempre salen a relucir, siempre aparecen, chicos, cualquier preguntado de comentario, estoy a la orden, pasen bonita noche, un fuerte abrazo, para cada uno de ustedes, eh, pues hoy ya rebasé el tiempo, límite, entonces seguiremos trabajando, muchísimas gracias Rosa María, gracias, yo, yo le mando tu mensajito, de tu parte, yo le voy a decir, Rosa María García dijo, mami, qué felicidades, y, y de parte de todo el grupo 320, ¿va? Chicos, muchísimas gracias, repito, buenas noches, seguimos en contacto, y, un fuerte abrazo, para cada uno de ustedes, eh, cuídense, por acá, por mi pueblo, Guadalajara, pues hay unas, fuerte nube, hay muchos rayos, y parece ser, que viene una muy buena tormenta, duerman súper rico, coman frutas y verduras, y, seguimos en contacto, a los compañeros, que no tuvieron la oportunidad, de poderse conectar, para estar, en esta aventura, en vivo, mi primicia, eh, les voy a compartir la liga, igual, ahí en el foro, aprendiendo, para que puedan dar seguimiento, igual en el foro de novedades, para que, me dejen un comentario, precisamente aquí, en la parte inferior, aquí, 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 abajito, aquí, me dejen un comentario, para yo saber, que ustedes estuvieron, por aquí conectados, si, y que, ah, se nota, que me encanta, ver exponiendo infieles, bien, aquí me dejan su comentario, si les gusta mi página, pues, no olviden, darle un like, ah, ya me siento youtuber, sí, regálenme, sus comentarios, para, eh, considerar, que en un momento dado, bueno, eh, me están acompañando, y, eh, que, pues, seguimos aquí trabajando, muy buenas noches, pásenla super, un fuerte abrazo, bye, bye.